Gracias compañero, la sociedad civil sobre esta situación de homicidios, ¿cuál es la consideración y preocupación que existe por parte también de la Comisión Depuradora, de la Policía en cuanto a este alto índice de homicidios que se ha registrado este año o este inicio de estos primeros días del mes de enero? Omar Rivera, quien es miembro de la sociedad civil, se refiere a este respecto con este tema de los homicidios, lo escuchamos. Mire, para nosotros es importante que el Estado comprenda que lo que ha venido haciendo, que es un enfoque en donde se privilegia la acción represiva en contra de bandas de crimen organizado, margen, pandillas y carteles, contra el narcotráfico, dio resultados, pero los resultados ya son insuficientes hoy. Es decir, hubo un tramo importante que se transitó en donde se bajó la tasa de homicidios, de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes a casi 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero ahí nos hemos quedado, en la medianía. Yo creo que para transitar ese otro tramo, que es el que va de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es el promedio de América Latina, hay que diversificar las acciones. Más prevención de la violencia, más investigación criminal, combate a la impunidad, atención a grupos en condición de vulnerabilidad. Ese tema de los centros penales, miren, la falta de gobernabilidad que se generó en los últimos meses, en los centros penales, especialmente en el segundo semestre de este año, propisión, evidentemente, tuvo un impacto negativo en estos homicidios. Desde las prisiones se opera sicariato, desde las prisiones se ordenan muertes, y lamentablemente, si no se logra recobrar la gobernabilidad en los centros penales, limitar esa permisibilidad nociva de las comunicaciones, de los reos, hacia otro tipo de delincuentes que están fuera de las prisiones, evidentemente el impacto será negativo. Este estancamiento en la baja de homicidios, ¿a qué se debe entonces, Don Omar? Que no se diversificó la acción, es decir, se sigue privilegiando la acción represiva, y eso no es suficiente. Es decir, hay problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, hay problemas de impunidad por falta de sentencia condenatoria, apenas uno de cada diez homicidios son castigados. Esos elementos requieren mayor asignación de recursos, y eso, la impunidad, la prevención de la violencia, lamentablemente, la policía y la Fuerza Armada no es suficiente para poder implementar ese tipo de política pública. Muy bien, Don Omar Rivera, quien es miembro de Sociedad Civil, esta mañana en consideración a este alto índice de homicidios que se ha registrado el primer día del año 2020. Con ustedes, compañeros, el estudio.